El Club de Lucha Roque Nublo continúa celebrando los actos conmemorativos del 40 aniversario de su fundación. Por este motivo ayer se inauguró en el Centro de Mayores del Cruz de Rinaga una exposición sobre esta histórica entidad de nuestro deporte vernáculo, formada por fotos, vídeos y material de cuatro décadas que se podrá visitar hasta el martes 4 de junio y cuya iniciativa ha sido promovida por José Hernández Moreno. A mí me pareció que era bueno y incluso de obligado cumplimiento que se incluyera dentro de los actos y las actividades de este 40 aniversario que la Lucha Canaria es una serie de identidad de nuestro pueblo y que se manifiesta en todos nuestros ámbitos sociales y culturales. Entonces me pareció que el ámbito cultural y artístico tenía que realzarse y estar presente. Y en este caso el club refleja mucho más de todos los méritos que son, y que son muchos, o el trabajo de mucha gente desde la parte más desagradable, que es la directiva, trabajando, dedicando horas de su tiempo, de su familia, de su trabajo para poder sacar adelante. La exposición se complementó con una mesa redonda titulada Lucha Canaria Identidad, en la que reconocidos nombres de nuestro porte vernáculo como Salvador Sánchez García Borito, Manuel Padilla Quintana, Rafael Luchorro Parrilla, José Roque Falcón Falcón e Ismael Pérez García debatieron sobre los 40 años del Roque Nublo y el pasado, presente y futuro de la Lucha Canaria.